Es mi mierda de verdad Es mi mierda de novia Es mi mierda porque yo Esto te va a dejar Juego Es mi mierda Es mi mierda Es mi mierda Es mi mierda Por la puta De mi hijo Es mi mierda Es mi mierda Es mi mierda por mi pobreza Es mi mierda Es mi mierda Esto te va a dejar Es mi mierda Es mi mierda Es mi mierda Por De mi hijo Música Música Música